Bien, a 20 minutos de las 5 de la tarde es momento de recibir al señor Manuel Zunino, sociólogo, consultor, director de la consultora Proyección. Mirá que linda foto le pusieron a Manu en nuestro YouTube, FM Radio Universidad FM 891. ¿Cómo anda Manuel? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Pero Cami tomaste vino ahora también? No, pero ahora te la agarrá conmigo. ¿Cómo es esto? Él te presenta como un demonio de Tasmania y la culpa es mía. ¿Cómo anda? Yo voy a tratar de salir de este momento, sobre todo porque vamos a estar tratando temas en serio. Ay, Dios mío. Bueno, estuvimos con Manu el martes acá, que no tuvimos programa. Lo vamos a tener todos los martes, ¿sí? Fijo. ¿Usted va a venir acá al piso? ¿Como venía el año pasado? Por supuesto, todos los martes o casi todos los martes. Es una alegría enorme. Pero voy a estar ahí. Lo vamos a recibir. ¿Vas a venir así fachero como estás en la foto? Con las nuevas cámaras. Y no creo porque no voy a poder meterle Photoshop en vivo. Está retocada esa foto. Para mí esa foto tiene... No la estoy viendo, pero seguramente está retocada. Tiene un filtro beauty, que lo noto desde acá. ¿Un filtro beauty? Totalmente. Hermoso. Bueno, Manu, ¿cómo andamos? Ayer, justo el martes cuando nos vimos, se cumplían 100 días del gobierno de Javier Milei. Y hoy estamos en los 102 para hacer un análisis. Sí, 102 Milei Plus. Y hubo... Nosotros la comentamos la semana pasada, una última medición, encuesta de varias cuestiones, ¿no? De sentimiento de la gente, de imagen de los políticos. No sé por dónde querés empezar un poco para recorrer estos cien y pico de días. Y arrancaría por la cuestión de las problemáticas y preocupaciones, porque ahí vimos en este último estudio dos datos que nos llamaron la atención y que además se modificaron respecto a los meses pasados. Uno tiene que ver con que los ingresos, como preocupación, subió un escalón, pasó del tercer lugar al segundo lugar, superó a la cuestión de la inseguridad. Y hoy tenemos como los dos grandes temas que preocupan a los argentinos, la inflación y los ingresos o los salarios, los niveles salariales. Entonces, ese es como el gran combo que es económico. Y otra cosa que tiene que ver con eso es que subió la preocupación también por el desempleo. El miedo a quedarse sin trabajo los que lo tienen o la dificultad para conseguirlo quien no tiene empleo. Está cerca del 20%, en el cuarto lugar, en la grilla de preocupaciones, en la tabla de preocupaciones, y subió tres puestos. O sea que estamos ante un fantasma que se agrega a este combo que ya veníamos teniendo, que era inflación, ingresos, también podemos agregar seguridad. Ahora aparece una nueva preocupación que es la cuestión del desempleo. Vos decís entonces, teníamos, o por lo menos anteriormente, ahí estamos viendo la placa en YouTube, venían primero los ingresos, no, primero siempre estuvo la inflación, siempre estuvo la inflación primero. Hace tiempo la inflación. Hace tiempo, sí. ¿Eso también subió? Se mantiene en los mismos valores, incluso si lo comparamos con el último año, siempre estuvo cerca del 70%, entre 60 y 70, va variando a veces, pero siempre en primer lugar. Y lo que ha subido entonces son los ingresos, la preocupación por los ingresos, en realidad, o los bajos salarios. La novedad es esa, una de las novedades es que sube la preocupación por los ingresos, y no es que baja la preocupación por la inseguridad, sino que la preocupación por los ingresos la supera y queda en el segundo lugar. Antes estaba en el segundo lugar la inseguridad. Exacto, hasta el mes pasado. Era inflación, seguridad, ingresos, y después venían otros temas como la corrupción, los impuestos, la justicia, y recién en séptimo lugar el desempleo. Ahora el desempleo creció abruptamente y quedó en cuarto lugar. Sí, esa es una preocupación que muchos lo están marcando, porque a tres meses, obviamente, de asumido este gobierno, parece poco, pero a la vez hubo cambios muy rápidos, y sobre todo con lo que tuvo que ver con la inflación. Obviamente, si hay preocupación por los ingresos, alcanza menos, hay menos consumo, y bueno, hay muchas empresas, incluso mediana empresa o grande, que dice, bueno, voy a tener menos trabajo y bueno, voy a tener que echar gente. Eso es un poco el análisis de por qué van variando los indicadores. Exacto, coincide con la realidad objetiva, con los datos de la economía. Como vos marcás, hay un nivel de recesión importante, menos consumo en el mostrador, eso implica también una baja en la producción y menos trabajo. Menos trabajo en el sector comercial, porque los comercios venden menos, menos trabajo en el sector industrial, sobre todo en el mundo pyme, que es el que agrupa el 70% del empleo registrado en la Argentina, y también, obviamente, en el sector público, que bueno, ya por decisión del gobierno y de la gestión del actual presidente, se fue recortando empleo público. Y eso hace que empiece a girar una rueda, yo creo que compleja, peligrosa o riesgosa, que es difícil de parar, porque menos empleo, menos consumo, y es menos recaudación también del Estado y mayor necesidad de ajuste posterior por parte del gobierno, y no es fácil parar esa dinámica. Sí, si además de algún sector del gobierno se llama a no pagar los impuestos directamente, ¿cómo se va a recaudar? Ahí hay un problema. Esto también está relacionado con el próximo dato, que es qué situación representa o qué opción representa mejor la situación económica del hogar, en donde la mayoría, un 43,8%, Manu, dice que tiene que achicar gastos para llegar a fin de mes. ¿Esto venía pasando así? Esto se fue acrecentando en los últimos dos meses, estábamos cerca, para resumirlo y sintetizarlo, hoy el 70% de los argentinos tiene dificultades para llegar a fin de mes. Como vos mencionaste, más del 40% se tiene que achicar para llegar y hay casi un 30% restante que no llega a fin de mes directamente. Eso también justifica un poco que esté en primer lugar el tema de la inflación y los salarios. Exacto, tiene que ver con eso, lo que la familia le ingresa todos los meses y lo que necesita gastar. Esa cuenta viene dando negativa para casi el 30% de los argentinos y para el resto también, que completa ese 70% del que les hablaba, que no llega a fin de mes o que tiene dificultades, que tiene que ir ajustando. El tema es que ya van varios meses de ajuste. Nosotros, en otros estudios, cuando arrancaba el gobierno de Milley, veíamos que la gente decía, ajusto en plataformas, o sea, dejo de pagar plataformas de streaming y consumos culturales, dejo de ir a comer afuera, a tomar un café, pero ya en los últimos meses empezamos a ver que se recortaban medicamentos, productos de limpieza, higiene personal y alimentos, que ya es como lo último que la gente puede tocar, pero bueno, hay un sector importante de la población que está recortando en alimentos. Todos estos datos que estamos diciendo, lo que ha recabado la consultora de Manu, son de principios de marzo, principios de marzo, para que tengan en cuenta, ¿esto lo van a hacer todo principio de mes, en los próximos meses? La idea es que sea un monitor mensual siempre la primera semana del mes. Como vos decís, fue después del discurso de apertura de sesiones de Javier Milley. Acá lo que sigue, si vamos yendo en orden, tengo también otra consulta porque la pregunta es ¿cómo cree que estará la economía de su hogar en los próximos seis meses? En estos últimos días he escuchado varios, bueno, algunos referentes periodísticos o de comunicación más ligados al gobierno nacional, hablar de una recesión con esperanza, o recesión con ilusión, también se dice, es decir, la gente asume, digo, en base a algunos datos que brindan, ¿no? La gente asume que está mal, que la está pasando mal, pero ve o siente que en un futuro... Van a estar mejor. Claro, la famosa luz al final del túnel. Acá, ¿cómo cree que estará la economía de su hogar en los próximos seis meses? En base a los datos de... Primer semestre. Claro, el primer semestre. Hay un dato que no coincide con esto que decía recién, ¿no? Exacto. Hoy, para sintetizarlo, el 30% de los argentinos solamente cree que en los próximos meses la economía va a mejorar. Y además tenemos otros indicadores que nos marcan lo mismo. Cuando le preguntamos por el rumbo del país, lo que prima es la incertidumbre y la negatividad, por decirlo de alguna manera, o el pesimismo. Y cuando preguntamos por el rumbo de la economía, solamente uno de cada tres argentinos nos marca que el rumbo es correcto. Son otras preguntas que todas apuntan a lo mismo, a ver el futuro inmediato, digamos, o el mediano plazo, en todo caso. Y no coincide con lo que viene marcando el gobierno. Vos hablabas de los voceros, yo te agrego al presidente Javier Milley. En la entrevista que hizo con Chiche Helblum, dijo que más del 50% de los argentinos creía que la economía iba a mejorar a partir de junio. Nuestros datos y los que yo vengo recabando de otras consultoras y hablando con colegas, no marcan eso. Quizás sí puede ser una ilusión, pero me parece que esperanza no sería la definición. Vos hiciste ahí esa diferenciación. La gente no está muy esperanzada por lo que viene y siente que la situación es bastante grave, pero hay una parte de la sociedad que tiene cierta paciencia y algo de ilusión. Hay un gran elijo creer. No, en muchos sectores capaz. Puede ser. Y sí, mucha gente que lo eligió a Milley también por eso, porque se había desilusionado con el gobierno anterior y con el de Mauricio Macri y dijo, bueno, probemos por acá, parece que el tipo sabe de economía, que puede resolver algunos problemas. Y yo creo que también es lógico no desilusionarse tan rápido. Pasó muy poco tiempo, a pesar de que en este tiempo también estamos hablando de un gobierno que acelera el ritmo siempre que puede, pero bueno, más allá de eso todavía hay un poquito de margen en la opinión pública. Bueno, esto se evidencia un poco en el próximo dato que tiene que ver con la gestión. Está muy parejo ese dato. Está muy dividida la gestión. Incluso coincide la evaluación de la gestión con la imagen del presidente. Está muy emparejado. En proporción podemos decir que el 46% de los argentinos hoy tiene una mirada positiva de la gestión actual, que si lo comparamos con el nivel de ajuste y con todas las dificultades que venimos relatando, me parece que es un buen dato para el gobierno, pero si lo vemos en perspectiva, desde que arrancó la gestión, el primer dato que tuvimos cayó casi 10 puntos. O sea que se puede ver de las dos maneras. Un gobierno que viene en caída en su evaluación y en la imagen del presidente, pero que todavía conserva cierto respaldo a pesar de este contexto tan complejo. Después, bueno, hay dentro del estudio algunos datos de evaluación de las provincias y demás. Quiero pasarme todo eso. Y, por ejemplo, este es interesante también. ¿Quiénes son los principales responsables de los problemas económicos del país? En donde tiene algún porcentaje alto, Javier Milley, también por ser estos poquitos meses de gobierno, pero el premio mayor se lo lleva Alberto Fernández, ¿no? Sí, el principal responsable para la mayor parte de la sociedad es el gobierno de Alberto Fernández. En segundo lugar, el de Mauricio Macri. Recién Milley aparece en tercer lugar. Acá dos cosas. La primera, para el gobierno todavía este dato es positivo y Javier Milley juega mucho con esa idea de lo que recibió de la herencia. Una idea bastante trillada, pero que le viene garpando, le viene sirviendo. Y la responsabilización sobre los procesos anteriores. Pero también, si lo vemos en perspectiva, en un estudio que teníamos en enero, nos marcaba entre 12 y 13 puntos la responsabilidad de Javier Milley y hoy se duplicó, incluso más que duplicarse. También vienen creciendo los indicadores. Yo creo que es un momento intermedio para el gobierno donde se le empiezan a prender algunas alarmas en la opinión pública. Depende cómo siga los próximos meses la situación, sobre todo económica, probablemente podamos ver algunos cambios en el humor social. Sí, sobre todo por el próximo dato. La estoy mareando a Mariana porque me estoy salteando algunas preguntas en base a lo que podemos ver. Igual este estudio lo pueden encontrar, ¿no? Manu, la gente que quiera interiorizarse más, está publicado en varios portales. Es el estudio de proyección consultoras de esta última opinión acerca de la gente sobre la situación de la realidad social, del día a día y también de imagen de políticos. Voy a cuánto tiempo está dispuesto a esperar, ¿sí? Para que lo encuentre Mariana. Porque dice, el presidente pidió paciencia a los argentinos para empezar a ver mejoras. Y esto es un poco la pregunta que solía, o que se suelen preguntar en muchos canales de televisión, ¿no? ¿Hasta cuánto aguanta la gente? O está bien, ahora porque recién empieza, pero ¿hasta cuánto? Disparar la inflación, los precios, en un primer momento, tanto como lo que hablábamos antes, la preocupación y demás. Lo encontró rápido, Mariana, bien. Ahí hay un dato que es tremendo, ¿sí? Que marca un poco la ansiedad de esta época. Sí, marca la ansiedad y también marca cierta paciencia. Yo creo, mi lectura de ese dato es que el 40%, un poquito más del 40%, dice que lo bancaría a mi ley por lo menos un año o un poco más. El resto, hay un 35% que es netamente opositor y que no lo aguantaría nada, y eso es así desde el primer día, desde que arrancó el gobierno de mi ley. Y en el medio tenés un 25% que en los próximos tres meses, yo creo, ya le va a empezar a pedir resultados al gobierno. Obviamente, lo que hay que aclarar es que esta es la foto de hoy. El nivel de paciencia de la gente de la primera semana de marzo en las condiciones en que está el país en ese momento. Si a eso le agregás quizás tarifazos, le agregás acrecentamiento de las dificultades económicas o mayores problemas económicos, probablemente eso cambie. Pero también, digo algo porque lo conversaba, no me acuerdo con quién, en los últimos días, que me decías mucho que el 40% lo banque más de un año a mi ley. Y yo recordaba que el gobierno de Mauricio Macri terminó con niveles de evaluación muy bajos, pero sacó el 40% de los votos en 2019 contra Alberto Fernández. Así que me parece que es como un parámetro para tener en cuenta y pensar la base de apoyo con la que se puede llegar a crear mi ley en los próximos meses. Bueno, hay muchas otras cuestiones más allá del estudio de las que se pueden charlar. Una es, ahora volvemos con algún otro dato, porque vos decías, se le empiezan a prender alarmas al gobierno en cuanto a las tarifas, por ejemplo, que ya es una alarma que, o por lo menos postergaron, porque se postergó el aumento de tarifas para abril, para que no entre la inflación de marzo. Otra es la convocatoria a algunos sectores para abrir un poco el diálogo, ¿no? Viste, en estas últimas horas, sobre todo después de la anulación por parte del Senado del decreto de necesidad y urgencia, hubo una convocatoria poco amplia, algunos sectores de diputados, más el pacto de mayo, que bueno, ahí está medio flojo la convocatoria, un poco rara, pero se están comenzando a ver esta negociación o esta búsqueda de consenso, ¿qué es lo que considerás? Creo que sí, me parece que hay como un relato, una narrativa que mantiene el gobierno, sobre todo encarada por Javier Milei, de que es un gobierno duro, que va contra la casta, que no negocia, etcétera, etcétera, todo lo que nos viene contando, incluso desde la campaña, pero por otro lado empieza a haber estos signos de alerta en la opinión pública, la gente, por ejemplo, lo caracteriza al gobierno como autoritario, y eso creo que lo tienen en cuenta en la lectura del entorno más cercano al presidente, y por eso empiezan a abrir, sin ser tan explícitos, ciertos canales de diálogo. Obviamente, además, se suma lo que pasó en el Senado, creo que los gobernadores le marcaron a Javier Milei que no le quedaba más remedio que negociar con ellos, pero bueno, veremos cómo esa conversación, cómo se desarrolla, coincido que el pacto de mayo está muy verde y no es la urgencia de nadie tampoco cerrar esa cuestión, se va a definir más sobre la marcha, y el gobierno empieza a negociar, esto también de patear las tarifas para adelante, tiene que ver con, obviamente con los números de la macro, pero también con la percepción de que la gente está un poco preocupada y angustiada por la situación económica, y agregarle en este momento una preocupación más, me parece que es mucho, así que creo que es para sintetizarlo, un gobierno que muestra una cosa, se muestra muy fuerte, se muestra agresivo de alguna manera, pero por detrás o por abajo empieza a negociar y empieza a ablandar en algunos puntos, porque si no sabe que tensiona al máximo y corre el riesgo también de que la soga se corte, no es fácil manejar esa tensión. Para cerrar ya, no para meterme de nuevo en el estudio, pero hay un dato que es interesante, porque vos lo mencionaste cuando estuvimos charlando el otro día, esto de, si es que se puede medir el aceite de arrepentidos o de decepcionados con el gobierno, ¿esto lo tenés en cuanto a a quién votó en primera vuelta o en segunda vuelta y cómo está la situación hoy? Sí, ahí tenemos un dato que nos llamó también la atención, que tiene que ver con esta caída de la imagen de Millet y de evaluación del gobierno, se da mucho más, o se da con más profundidad, en el votante original de Javier Millet, en ese 30% que lo bancó en la PASO y en la primera vuelta, ahí es donde más viene cayendo y se viene sosteniendo mucho mejor y teniendo más apoyo y valoración positiva en el votante de Juntos por el Cambio, en el que votó a Patricia Bullrich. Ahí Javier Millet está mejor, incluso mide mejor que Mauricio Macri, tiene mejor imagen Javier Millet que Mauricio Macri en el segmento de votantes de Juntos por el Cambio, el votante más duro que incluye una parte importante, el votante más duro del PRO. Hay una rotación ahí en la base social de apoyo de Javier Millet que creo que tiene una explicación, esto también lo conversábamos, vos me lo decías antes de que yo te diera mi opinión, ese votante primero tiene más espalda porque es de nivel socioeconómico más alto y puede aguantar un poco más el ajuste y después ideológicamente coincide con muchas de las posiciones de Javier Millet de los últimos tiempos o con algunas acciones como el cierre de Telan, del Inadi, etcétera, etcétera. Todas esas medidas que son más simbólicas que presupuestarias, por decirlo de alguna manera, porque no implican un recorte importante en el gasto del Estado, pero que satisfacen mucho de ese votante y eso hace que se sostenga en ese segmento. Es decir, estaban a la derecha de Mauricio Macri pero todavía no lo sabían hasta que vino Millet a representar ese sector. Exacto, me parece que es una opción nueva, también hay un desgaste de muchas figuras del PRO, una opción nueva que les viene a plantear o viene a representarlos y a coincidir ideológicamente con lo que ellos ya han pensado. Muy bien, Manu, no te quitamos más tiempo, estamos a 20 minutos del final del programa, la semana que viene podemos ampliarnos, obviamente, y con nuevas cuestiones aquí en el estudio, si te parece. Por supuesto, nos vemos ahí el martes. Un abrazo grande. Manuel Zunino, sociólogo, director de la consultora Proyección y docente también aquí de la universidad con nosotros como va a estar todos los martes y hoy por excepción día jueves, ¿está claro, no? Ya venimos.